¿Qué es la reubicación? 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 Es la reubicación. Es la reubicación. ¿Qué es la reubicación? ¿Qué es la reubicación? ¿Qué es la reubicación? ¿No es cierto? Liderada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Estuvimos ahí presentes algunas carteras de Estado. Hicimos recorridos por la cabecera cantonal viendo, ¿no es cierto?, empapándonos de qué es lo que está sucediendo. y también viendo otros lugares potenciales donde se puede reubicar. Se ha quedado y ha determinado un lugar donde la Secretaría de Gestión de Riesgos hará los estudios pertinentes para no tener el mismo problema que ahora tenemos en Chequina. Los estudios son los estudios geotécnicos e hidrogeológicos. Usted sabe, se construye sobre el suelo. Entonces tenemos que tener un conocimiento muy cabal de dónde y cuáles son las condiciones en las que nosotros vayamos a desarrollar la nueva ciudad.